Vamos a poner a cocer un kilo de frijol Vamos a necesitar un kilo de carne ya sea pecho de res o puede ser platanillo de res También medio kilo de costillitas de res Y maíz precocido La cortamos en trozos grandes Y lo incorporamos a los frijoles todo al mismo tiempo y las costillitas también Lo incorporamos junto con los frijoles toda la carne para que se cozan al mismo tiempo Una vez ya incorporada la carne con el frijol La cortamos y la dejamos a fuego medio hasta que se coza y reviente un poquito el frijol Por lo menos una hora No le vamos a poner sal todavía hasta que este ni cebolla ni nada Le voy a poner cebollita cambray o cebollita de cola Pero eso un poquito más adelante Muy bien La cebollita le quitamos esto de la punta y le cortamos un poquito de lo de la cola Ok Las lavamos y las vamos a incorporar al caldo Miren ya pasó una hora Miren ya pasó una hora Miren ahí va Ok En este momento le voy a agregar las cebollitas que tenemos Miren Abrimos nuestra lata de maíz Escurrimos y lo agregamos Bien una vez abierto ya lo escurrimos y le damos una pequeña enjuagada con agua Para quitar un poco el conservador que trae Bien bien Miren que bonito esta Bien y ahora vamos a agregar el maíz Ahora vamos a picar cilantro y cebollita en rodajitas Miren así quedo picada la cebollita, el cilantro y partí unos limones Eso es para yo cuando este servido se le pone así encima junto con una salsita Miren aquí ya esta la carne Bueno eso vamos a ver Voy a poner un pedacito de carne aquí Lo vamos a partir Ven que fácil Esto significa que ya esta Bien miren amigos aquí ya quedo la gallinita pinta Le vamos a poner cebollita Le vamos a poner Digo cilantro perdón Cebollita Vamos a poner Vamos a poner limón Y Salsita Miren nada mas Miren nada mas que delicioso Háganla para esta temporada que viene ya de frio Va a estar muy rico para la cruda Queda Queda muy rico, muy sabroso Nos vemos en la próxima Y hasta luego Aprovecho 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 Aprovecho